Nuria está más fuerte que el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, señores, desbloqueando nuevos personajes. Un minuto de silencio para el creador de Dragon Ball que acaba de fallecer, quise combinar eso para mencionarlo aquí. Señores, Nuria y los que están detrás del canal de Nuria también, hay que darle un aplauso porque ponen Pastor Denny García, el nuevo Jairo González. Dos videos, me lo han mandado por todas partes para que le hagamos una reacción. 66.000 y 61.000 views en los dos canales. Nuria sube los videos a los dos canales, tú sabes, color visión. ¿Cuál tendrá más nitidez? A ver, yo tengo aquí, yo creo que aquí tiene mayor calidad en el canal oficial de Yayep. En el canal oficial de Yayep ya lo sube con más calidad que en el otro canal, así que ya ustedes saben dónde tienen que verlo. Y aquí se le paga a Nuria directamente. Un saludo para Nuria y su gente. Pastor Denny García, el nuevo Jairo González. Señores, nueva temporada. Vamos a ver qué onda, vamos a ver si están exagerando la gente de Nuria o es una realidad. Vamos a ver, 18 minutos. Todos vimos cómo surgió Mantequilla que prometía multiplicar el dinero mediante su empresa 3.14 inversiones. Veamos. Un recuento te va a dar de todo. El CEO de la compañía, Wilkin García Peguero, nos explica... El CEO de la compañía. Miren ese personaje ahí. ¡Oh, my God! ¿Ustedes recuerdan este personaje? Y a este yo lo recuerdo. Yo recuerdo este que fue la que le quitó el carro al hermano de Mantequilla. Si yo un día visito, yo fui allá al pueblo de Mantequilla y me reconocieron de una vez. Yo asustado yo. Pero si yo voy, yo la quiero saludar a ella. Mira cómo ella está ahí. Yo no me acordaba. Y este también yo me acuerdo. Esto es todo yo me acuerdo. Este fue el que salió en el video. Mira cómo lo miran. Ellos ya ahí estaban endeudados. Ellos estaban ahí endeudados, ya era. Tú sabes, ya ellos estaban pidiendo a Mantequilla que le devuelve el dinero. Mira cómo lo están viendo. Mira una compañía de inversiones para multiplicar el dinero que se les entrega y devolverlo hasta con el 100% de los beneficios a través de una forma mágica. Un recuento de mantequilla. Mágica. A revelar. Bueno, eso es como decirte yo que con la real le pidieran la fórmula de la Coca-Cola. O que Pesci le pidiera la fórmula de la Coca-Cola. Pero sí nosotros tenemos también uno de nuestros secretos financieros. Un hombre que sin recortar era que salía el hombre así a la brigantina. Es como un sistema que sí funciona y que sí la riqueza puede ser repartida. Otro caso como el de Jairo González y Harvest Trading Cup. Recordemos. Es que hay un problema para monetizar. ¿Qué significa eso de monetizar? No estoy entendiendo. Monetizar que nosotros trabajamos con brokers internacionales que no están regulados en Estados Unidos. No monetices y pagas. No entiendes. Estamos en ese proceso. Pero te han demandado ya. Ay, Dios mío. El cliente tiene todo el derecho legal de poder actuar o no contra nosotros. Todos ellos actualmente bajo prisión por estafa. Todo tan preso. Ahora nos encontramos con un esquema similar. Denominado Zamek Capital. Que también es una mezcla de inversiones en criptomonedas con la fe cristiana. Una bomba atómica. Pues los propietarios de esta empresa son una familia de pastores. Denim Emanuel García Castillo y su mamá Graciela Castillo. Quienes han motivado incluso a su iglesia y a los parientes de estos a tomar préstamos para invertir en lo que tiene graves indicios de ser un esquema piramidal Ponce. Ay, Dios mío. O una estafa simple y sencillamente. El espíritu me hablaba esto. Que esto es para mis hijos los que escuchan. Ay, Dios mío. Y ese acento. Dios mío. Ese acento. Espérate. Espérate, Nuria. Dale suave. Güey. ¿Qué es lo que está pasando? Están mi voz y me obedecen. Y me hablaba sobre la finanza. Y tengo que hablarte de José porque José, lo primero que Dios los puso a gobernar fue finanzas. Este es Deni Emanuel García Castillo, de 34 años de edad, quien en su perfil de LinkedIn se describe como licenciado en administración con máster ejecutivos en dirección de proyectos y gestión financiera. Hijo de Graciela Castillo, una maestra de 68 años. Ambos son pastores de la iglesia Centro de Restauración Vida Eterna y también propietarios del Colegio Bautista Vida Eterna, ubicado en San Cristo. Otra tercera montaña, este colapso financiero, mis hermanos. Wow. Frente a un colapso financiero. Mi esquina, pero es que desde que estuve en la iglesia, desde que estuve que te hablan de dinero, aquí no es, papi. En peligro tus posesiones. Si tienes deuda y no la puedes pagar, está en amenaza de perderlo todo. Give and you will receive. Mira los mensajes que te ponen aquí. Entrega y vas a recibir. As for me and your house, they never let go off. Ok. Tanto madre como hijo son socios de Samec Capital, una empresa registrada en UNAPI en junio de 2021 y formalmente constituida el 19 de enero de 2012. Ubicada a pocos metros de la iglesia y del colegio. Con la actividad de asesorías, gestiones financieras, promoción y fomento de oportunidades de inversión a través de plataforma web. Mediante la cual se prometía las sorprendentes ganancias mensuales de 5 y 6 por ciento, equivalente a un 60 y 72 por ciento anual. Ay, Dios mío. Eso de que tú tienes que, yo siempre se lo he dicho aquí, todo lo que te ofrezcan mensual, multiplicado al año y tú te vas a dar cuenta que te están engañando. En el mundo entero no hay un banco, no hay institución financiera que pueda pagar esa cantidad de intereses mensuales en un 5 por ciento. Eso es imposible. Y es que ganancias a esas tasas son insostenibles en el tiempo, por más que se recen. Sin embargo, esto no fue... Núria, hey, Núria, da su pocho ahí, ¿te lo te das cuenta? Imposible tú tener eso, por más que tú recen. ... con ninguna señal de alerta para los inversionistas, ya que son líderes de una de las principales iglesias evangélicas de la provincia de San Cristóbal con más de 20 años. Núria, quien hizo una promoción que salió ahí, peto bismola, así de una vez, pam, ni para lo que es, te la ponen ahí, pam, un mensaje subliminal. Ponle ahí también otro mensaje, suscríbete. Desde una de las principales iglesias evangélicas de la provincia de San Cristóbal con más de 20 años. Vosotros sois la luz del mundo. Había confianza en ellos y en Dios, y lo hacía como una obra social sin ningún interés lucrativo. Al menos, así lo manifestó a los miembros de su iglesia. La gran mayoría, él entró con la iglesia, en todo el círculo de la iglesia, él fue acaparándolo, 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 acaparando, y fue llegando a familiares de la misma iglesia, y ahí entramos en su recta. Lo que nos sugirió es que él, su misión era que una persona que ganara un salario mínimo, entre 10 a 15 mil pesos, pudiera tener su ahorro, su primer ahorro de un millón de pesos en un año. Las ganancias se obtendrían principalmente a partir de inversiones en criptomonedas y del sector inmobiliario. Si ellos querían una casa... Y las criptomonedas explotando ahora. La compran en el momento antes de la crisis, si no esperan la crisis, porque todo se desploma, todo baja, el precio de las casas bajan, el precio de los vehículos bajan, y todo lo que ellos querían, esperaron el tiempo oportuno y lo poseen. Él empezó supuestamente a comprar tejrenos y casas en Estados Unidos de oportunidad, en el caso de las casas, pues las remodelaba, y tenía un margen de ganancia de entre un 100 a un 200% por cada inmueble. Ante estos atractivos márgenes de ganancia, la confianza que le generaba el hecho de que Denny García fuera pastor... Dios mío, con un poloché de flash, Dios mío, Dios mío, ay Dios. Decide invertir cuantiosa sumas. Cuatro millones de pesos. Dos millones y mil pesos. Yo invertí aproximadamente tres mil seiscientos... Dólares. Dólares por ahí. Ok. Cada millón de pesos son 20 mil dólares. El año pasado, 2023, inicio, fue como en enero, le entregué dos millones de pesos en efectivo. Dos millones y cuarenta mil dólares. Más o menos. Treinta y tres mil dólares al precio ahora. Dice mucho... Dos millones de pesos son treinta y tres mil dólares ahora mismo. Economistas que vendrán tiempo de crisis, pero los hijos, escuchen esto, los hijos no van a pasar hambre. Los hijos no van a pasar hambre. Dios. Los hijos, al contrario, van a prosperar en medio de la crisis. Pero estos peligreses no han podido prosperar, porque su inversión no les ha dejado las ganancias prometidas por más que obren. El equipo de Samec Capital les había pedido gestionar préstamos simultáneos en varias instituciones bancarias para invertir. Y ahora son ellos los que tienen las deudas con los bancos. Él nos hizo la gestión de solicitar esos préstamos de forma simultánea. Y nosotros generalmente no supimos hasta ahora cómo fue que ellos hicieron el proceso. Una vez juntáramos todo el capital, se lo entregábamos a la empresa, a Samec, y Samec dividía ese capital que le damos para pagos mensuales y otros pagos que eran, de cierta forma, las ganancias, trimestrales o semestrales. Vendrá un tiempo muy corto, me decía el espíritu, y quiero compartirlo con ustedes. Me decía, vendrá un tiempo muy corto. Así hubo un pastor aquí que lanzó una criptomoneda aquí en los Estados Unidos, señores. Eso no es solamente en República Dominicana. Aquí en los Estados Unidos hubo un pastor que dijo, Dios se me acercó y me dijo, ¿cómo vamos a hacer dinero? Y como si se tratase de una profecía, así ocurrió. Con que invirtieron con Samec Capital. Al inicio, durante un tiempo muy corto, recibieron ganancias. Él hacía unos pagos al inicio, porque ahí uno como que siente la credibilidad, le hace como varios pagos. Le pagan de tu mismo dinero, tú le das 100 mil y ellos te dicen, ya has ganado un 20%, aquí tienes 20 mil, y tú dices, wow, un 20%, los 20 mil que te están dando son el mismo dinero tuyo. Haría que mis hijos prosperen muy poco. Y eso te emociona para tú meterle más. Pues vendrán tiempos de escasez. Y así mismo fue, llegó la escasez, en diciembre del 2022, cuando fue el último pago y empezaron los tiempos de crujía, que han sido bastante largos, porque se ha extendido hasta el día de hoy. Y solo reciben diversas excusas. Se nos ha salido de las manos, en nombre de Dios, que si yo cuánto, el proyecto tal, 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 tal. O sea, nada concreto, nada concreto específico. Existen entidades llamadas brokers, que son básicamente las entidades que te hacen el cambio del dinero de criptomoneda a moneda real. Entonces, supuestamente él... ¿Cómo es que a moneda real? De criptomoneda a dólares o a pesos. No me diga moneda real, porque todas son reales. Tenía un dinero retenido en los brokers. El mismo intento de justificación que nos dijo Jairo González en la entrevista. Quien está, como saben, arsado de estafa. Brokers, brokers de chifres. ¿De Chipre? Sí. Quentaron muchos en sanciones en ese momento, con la guerra de Rusia y Ucrania. Sí, yo sé. Mira, yo creo definitivamente que tú estás mintiendo. De hecho, el mismo Emanuel me llegó a decir que Jairo fue como que lo indujo o lo enseñó, le dio sus primeros pasos. ¡Mierkina! ¡Oh my God! ¡La conexión! Todo esto pasó... Pero además de que los afectados son en gran parte de la comunidad evangélica y de la excusa del dinero retenido por los brokers, hay otro elemento común con Jairo González. Los contratos son en calidad de préstamos. A juicio de los denunciantes, es una táctica del pastor para ir a un juicio civil y no penal, una vez sea demandado. Sin embargo, un abogado consultado les hace esta advertencia. Cuando yo maniobro para poder hacerme firmar un contrato que aparenta tener una base jurídica civil, pero en el fondo se trata de una maniobra dirigida finalmente a estafar a la persona. Ante todos esos elementos, un asesor financiero que consultamos coincide en que esto tiene indicios de ser un esquema piramidal Ponzi, ya que incluye hasta uscones o estores. Cuando tú tienes personas que reciben una comisión por cada persona que buscan, es un sistema de pirámide. Por lo tanto, estamos combinando aquí un sistema Ponzi con un sistema piramidal. Esos gestores también tienen una parte de responsabilidad. El espíritu me dice, es un año de provisión del Dios. Mieguina, pero el tipo, eh, eh, mira, peor que Jairo con lo de Dios. Es un año donde Dios va a proveer. Y vaya que Dios ha proveído a su empresa. Según las denuncias, el pastor les dijo que tenía unos 90 clientes y que han invertido entre 90 y 100 millones de pesos. La gran cuestionante es dónde ha ido a parar el dinero. Yo simplemente veo que esto es como un caso de estafa en donde él está utilizando el dinero de Samec Capital para sus otros grandes proyectos que tiene publicado en sus plataformas principales. Proyectos, eh, eh, que también va hablado con iglesia, proyectos que se oqueó para su uso personal. Tiene propiedades que él compró con el dinero de uno y no ha querido venderla. Ay, Dios mío. Así se busca. Bueno, él compró un... Núria, ¿tú no va a entrevista? En Palenque. Él compró un solar súper grande en Palenque. Oh, venga. Y iba a hacer unas cabañas. Pero además de la compra de todo eso, según los denunciantes, en los últimos dos años, el pastor y su familia han construido el residencial Gramaris II. Wow. Un proyecto compuesto por dos edificios de ocho apartamentos de 100 metros cuadrados, ubicado también en San Cristóbal, de los cuales actualmente uno está en venta en 5.2 millones de pesos. Tuvimos acceso al título de este inmueble ubicado en el primer piso de estos edificios y establece que la propietaria es Miriam Altagracia Rodríguez Soto, quien se lo compró a Pablo Antonio García Castillo, el hermano del pastor y también hijo de la pastora, pero también socio de la empresa creada en 2019 llamada Inversiones Amec, la cual no figura en los contratos de los denunciantes, pese a que la actividad de esta empresa es servicios inmobiliarios a cambio de una retribución o contrata, algo similar a lo que ofrece Same Capital a sus clientes. Tal vez él no ha utilizado el dinero para malgastarlo en criptomonedas o en llevar una vida muy ostentosa, sino tal vez para esa compañía y hace inversiones en inmuebles. Digo tal vez porque no tenemos la prueba de todo esto, pero de algún lado está saliendo el dinero para hacer esas construcciones. En caso de ser así, tendría mayores consecuencias ilegales ya que podrían ser perseguidos por lavado de activos. Toda actividad que sea desplegada precisamente para ocultar el origen ilícito de un dinero, y en este caso hay un fraude en el inicio, siempre y cuando se demuestren esos elementos que tipifican el tipo penal, evidentemente que califica exactamente para poder ser perseguido por lavado de activos. Hoyos financieros que hemos creado, que el enemigo ha permitido, el saltón, el revoltón, la palabra nos enseña, vienen a devorar nuestras finanzas. Precisamente eso ha sido Same Capital para sus inversionistas, según los afectados. Un hoyo financiero en el que se dieron cuenta que cayeron luego de ocho meses de excusas del cierre de las oficinas de Same Capital en San Cristóbal y de que el pastor no contestara sus llamadas. Por esto deciden tomar acciones ilegales contra Demi en Manuel García, el pastor. El mes de marzo del año pasado, 2023, decidimos depositar ante la Fiscalía de San Cristóbal una querella por estafa, según lo que tipifica el artículo 405 del Código Penal Dominicano. De nuestro conocimiento, habemos... No lo van a entrevistar al pastor. ...querellas. Querellas o personas que ahora mismo están llevando un proceso legal con Emanuel. No obstante a eso, Emanuel tiene más personas afectadas. Pese a este número de denuncias, consideran que el proceso, que ya tiene un año de iniciado, ha sido sumamente lento. Lo mental de la justicia es muy lento. Entonces, ellos ya conocen el metálico de retardar, de dilatar. Ya agotaron las vistas de conciliación y este jueves hubo una audiencia, a fines de preparar un juicio a fondo. Pero el proceso fue reenviado para el próximo 4 de abril. Mientras tanto, pareciera que el pastor está apostando al cansancio de los afectados. Eso es lo primero que nos hemos puesto de acuerdo, que tenemos que seguir. O sea, él está en el caso ya y él está siendo acusado y todo. Porque ahora mismo no tienen capacidad de pago. Entonces, si entran nuevos inversionistas, es lo que va a utilizar ese capital para tratar de pagar o de tapar huecos y ganar un poco de tiempo. Solicitamos una entrevista, tanto vía telefónica como presencial, con los representantes de Sanne Capital, Tenny, Emanuel García y Graciela Castillo. Estamos en espera de respuesta. Curiosamente, el pastor salió el jueves de la Fiscalía de San Cristóbal en un motoconcho y no en su vehículo. Mi dinero, ay Dios mío. Cuatro millones de pesos, cinco. Los inversionistas ven eso y dicen, ay Dios mío, en un motoconcho, mi dinero. Salió el jueves de la Fiscalía de San Cristóbal en un motoconcho. Se lo comió todo. Y no en su vehículo, el jipeta Toyota Rush, que según le dijo a los afectados, fue vendida hace unos dos meses. Mientras tanto, los denunciantes tienen el temor de desconocer la influencia que puedan ejercer en la justicia, dado que son conocidos líderes de una de las principales iglesias evangélicas de la provincia y empresarios del sector educativo. Nuestro temor, las personas que estamos afectadas, es que algunos fiscales sientan algún tipo de vínculo y que por ese vínculo religioso pudiera él verse favorecido. A esto se suma que cae... ¿En serio? ¿A ese nivel? No creo. No creo. ...cargan con la preocupación de que los préstamos tomados siguen generando intereses a ellos. Por supuesto, no al pastor. Oye, no le debes dejar el Instagram de esa muchacha. Para entrevistarla también, ¿ok? Somos gente seria aquí. Que los préstamos tomados siguen generando intereses a ellos. Por supuesto, no al pastor. Yo tengo una inversión de cuatro millones de pesos, pero la deuda que tengo actualmente ronda los seis millones y medio, siete millones de pesos por los intereses generados en el tiempo que no he podido cumplirle a los bancos. Es lamentable. Toma dinero prestado para invertir. Eso es lo peor que tú puedes hacer, bro. Una vez y otra vez se siguen registrando nuevas estafas e incluso con el mismo modus operandi, ya sea una fórmula mágica, secreta o criptomonedas, insistimos en que no existen los milagros de los exagerados márgenes de ganancias. Si existe, Nuria, Bitcoin ha hecho un ciento y pico por ciento, pero cuando tú inviertes tú mismo, que tú lo haces tú directamente, esta gente, esto no tiene que ver nada con criptomonedas. Cuando sea una iglesia, supuestamente Dios está como socio. Mientras, sería un gran aporte que el Congreso apruebe el Código Penal, pendiente de hace dos décadas, establece el esquema piramidal con sanciones mucho más drásticas que el marco legal vigente y que podrían servir de disuasivo para desaprensivos que se lucran de la fe y el esfuerzo de las personas de mejorar sus ingresos. Estamos rezando el rosario para ver si los pastores la semana que viene nos dan la entrevista. Oye, mi debilidad no se puede imponer a lo que Dios va a hacer. Oh my God, Nuria, no me haga eso. Si existe, si puede ser, si tú puedes ganar esa cantidad, pero tú invirtiéndolo tú y metiendo dinero tú mismo y sabiendo y vaina, pero no es constante. Por ejemplo, Bitcoin en los últimos siete días ha hecho un 6%. En siete días ha hecho un 6%, pero ¿qué pasa? Que Bitcoin no hace ese 6% de manera constante, lo cual hay donde te dicen que tú no puedes prometer ese 6%. ¿Entiendes? Solana ha hecho un 15.83%, pero así mismo como subió muchísimo, yo te muestro aquí, mira cómo tuvo un año entero de pura caída. O sea, sí existe, pero no constante. ¿Ok? Así que esto no tiene que ver con criptomonedas, esto simplemente son estafadores y usan la excusa de la criptomoneda o el trading o la magia, porque es algo que tú no vas a entender ni le vas a pedir mucha explicación a quien te está ofreciendo ese tipo de negocio. Mi gente, eso ha sido todo por este video. Si el video le gustó, como siempre, activo desde aquí, desde Chicago, dale una manita arriba, por favor, suscríbete para que tú te avises cada vez que subes un nuevo video. Marciano Vlogs, cierra sesión.